Repsol ha respondido bien al gap bajista de comienzos de mes. Tras el batacazo del 4 de junio, cuando llegó a caer más de un 3,50%, el título ha conseguido rebotar y a día de hoy el hueco bajista está casi cubierto. La compañía ha aprovechado los últimos descensos para sanear un poco las subidas de los últimos meses y vuelve a posicionarse como uno de los valores del IBEX 35 en los que no descartamos una toma de posiciones. La superación del nivel de los 20 euros sería la señal que nos haría pensar en la continuación de la tendencia alcista principal hasta por lo menos el nivel de los 22 euros. Si logra definirse al alza y nos posicionamos en el valor, deberemos situar un stop loss en los 18,99 euros, mínimos del pasado 4 de junio.